Ven. ¿Qué piensas hacer ahorita que ya no vas a correr eso de las carreras? Ay, Luján, como si no me conocieras. Pues, obvio, yo sí voy a correr, nada más que mi mamá no se va a enterar. No, 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 Roberta, no. Estás muy mal. Si tú le dijiste a tu mamá que no ibas a ir, no lo tienes que hacer. No le veas la cara así a tu mamá, Roberta, neta. Ay, ay, por Dios, por eso es que ya eres su abogada defensora, ¿o qué? No, no. José, ábreme que me puede ver, Gastón. Dile que no estoy. Dile que me fui a la India o a la China o a la Climenta. Dile que se vaya. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quieres hablar con él? Porque se me pasó decirle a Miguel que yo hice un trato con Gastón, ¿sí? Para que, pues yo, para que lo fuera a ver al hospital. Entonces, no quiero que vea verlo. Dile que se vaya, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo que qué tiene que ver? Que seguro el tonto de Miguel fue y le contó todo y ahorita va a venir a pedirme explicaciones. La neta, me da mucha flojera. Dile que se vaya, por favor. ¡Ahí voy! Qué poca. No, 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 qué poca nada. Ven, Roberta. Escúchame, él está enamorado de ti o quiere contigo o no sé. Bueno, es evidente que quiere contigo. Yo no pienso ser la amada sustituta de nadie. Así es que dile, por favor, que se vaya. Estás muy mal. Muy mal. Sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Qué poca que le estás viendo la cara a ti. ¡Está cambiando, amor! ¿Qué piensas hacer con lo de tu mamá? Porque si no quieres que ayude a mía con lo de su fiesta de cumpleaños, se lo tienes que decir, ¿no? Sí, pues sí, en eso sí tienes razón. Nada más que una cosa. Ten mucho cuidado, Roberta. Primero pregúntale a mi mamá qué onda con la de mía. Y ya cuando te diga, cuando vayas a hablar con ella, habla en buen plan, Roberta, por favor. ¿Y eso es broma? Mi mamá no entiende en buen plan. Yo le tengo que gritar. Solamente agrega tus sombreros, ¿entiendes, mamá? No. No, sí, claro que sí, perdona. José, ¿podemos hablar de ti? No, no. Lo que pasa es que Gandía me está llamando y tengo que irme ya. Bueno, bye, bye. ¿Gandía? ¿Qué pasó con Gandía? ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué pasa? A ti te estaba buscando, Luján. ¿Dónde estabas? Este, estaba haciendo algo. Yo necesito hablar contigo. ¿Te acuerdas que habíamos quedado tú y yo en algo? ¿Que no te ibas a meter conmigo? Ajá, sí, sí. Y de hecho lo estoy cumpliendo. Ah, ¿sí? A ver, este, ¿estás segura que no hay algo ahí que estés haciendo en mi contra? Estoy segura. Con permiso. Mira, ven acá. Estoy harto de tus mentiras, ¿me entiendes? Dime cómo me presionaste, ¿eh? Dime. Piénsala. ¿Qué hiciste? Nunca debí haber confiado en la palabra de una maldita marginada como tú. ¿No entiendes que nunca vas a ser una persona de bien? ¿Eh? Nunca. Me puedes soltar. Eres una lacra. ¿Me escuchas? Me estás lastimando. ¿Me puedes soltar, por favor? ¿Qué demonios hace? Suéltala. Ay, mira nada más. Llegó el defensor de los pobres, qué bonito. Te dije que la sueltes. Le bajas a tu tono ahorita. No me gustan las amenazas. Bueno, pues suéltala. ¿Qué no te da vergüenza tratar así a una mujer? Así es que si quieres reportarme algo, no me importa. No, no, pues deberías de importarte. Y mucho fíjate. ¿Qué? Buenas. Ah, profesor Madre. Profesor Madre. Este, ¿qué? ¿Tiene calor? ¿Por qué tiene agua en la cara? ¿Qué pasó? ¿Me pasó? ¿Qué pasó? Un pastel me pasó. ¿Un pastel? Un pastel. José, José, espérate. José, ven acá. Ya, no corras. ¿Qué quieres? Quiero que me digas por qué hiciste ese pacto con Gastón. Pues porque es que me da mucha pena, de verdad, verte ahí solo en el hospital. ¿Y por qué me besaste? Y es la última vez que te pregunto. Y yo es la última vez que te digo, Teo, que yo no te besé, ¿sí? Yo no sé por qué te quedas en eso. No sé por qué te lo tomas todo personal. Será porque creí que querías andar conmigo. No. No quería andar contigo. Porque tú y yo no tenemos nada que ver, Teo. Tú no me lates, ¿ok? Ya, bástate, ¿no? No soy Teo. Y ahora sí vamos a hablar muy en serio. Nadie se va a meter. Suéltame, por favor. Ya le dije que yo no tengo nada que hablar con ustedes. No, tú tienes mucho que hablar conmigo, no te hagas. A ver, ¿cuándo me va a dejar en paz? Cuando aprendas a no meterte conmigo. Mira, te voy a enseñar una cosa. ¿Ves esto? Esto se lo encontré a Arango. Y estoy seguro que tú tienes algo que ver con que él me esté persiguiendo por todos lados. Tú prometiste no meterte conmigo y no lo estás cumpliendo. No, no, sí. Sí lo estoy cumpliendo. No, 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 no te hagas la viva, ¿eh? Porque soy mucho más inteligente que tú. Y por tu culo no me hiciste perder la paciencia, ¿me entiendes? Suéltame, por favor. No te voy a soltar. Es que me está lastimando. No te voy a soltar. 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 No te voy a soltar.